Soy soldado de la vida que se aferra a la verdad Mi camino es muy angosto pero lleva libertad Mi destino no es incierto, en el cielo tengo hogar Soy soldado que en la guerra aprendió allí cantar Soy soldado de la vida, voluntario me entregué Que en fiesta dormido decidí estar de pie Mi fusil es tu palabra, la misión en ti creer Aunque duras la batalla, a tu lado venceré Fui ligero en mi equipaje por si tengo que ayudar Alcanzado en el camino al que no pueda volar Solo tengo cinco peces y dos pedazos de pan Que en tu mano se convierta en salvación a humillar Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé